Hay veces que uno se queja de la vida que nos toca, y más los cubanos, que nos quejamos de la situación económica, entre otros problemas del país, que está pésima, que la vida está muy difícil. Todos buscamos la manera de irnos del país, porque de verdad que esto aquí está cada vez peor. Pero tenemos algo importante, el motivo por el cual seguimos luchando, y el motivo también por el cual nos vamos del país, buscando una mejor vida. Nuestros seres queridos, ese es el motivo, nuestra familia. Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Day Flaggy Flow para las personas que no me conozcan. Que hoy, en el día de hoy, en el día de hoy vamos a estar una tarde conmigo, una tarde en familia, un día conmigo. Y nada, que espero que disfruten este hermosísimo video que va a venir a continuación. ¡Hijo, me voy a caer! No puedo abrir, está muy duro. ¡Ay, Dios mío, una niña mía! ¡Mamá! Llegué a mi casa, a mi hermosa casa. Hoy hay videos de YouTube. ¡Ya, mira, por mío! Mis perras hermosas, me sañaron perras lindas. ¡Mía, coquete mío! ¡Un besito, mi amor! Y esto que tenemos aquí, ¿ya la abrieron? ¡Nos, son rápidos! ¡Ay, qué rico! ¡Nos, desde cuándo yo no tomo esto! Y Enrique, ¿le gusta? ¡Oh, haz una foto como quieras! ¡Mire, ahí mismo puedes quedarte! Pero de ahí yo voy a tirar la captura, porque la foto se la tira cuadrada, no sé por qué. ¡Un viejo! ¡Vaya la boca de eso, chicas! Vamos a hacer ahora para el almuerzo, una tortilla, o un huevito frito, no sé. Voy a remover el huevo. Entonces. ¡Uy! Bueno, me dio, pero se cayó. Entonces, encendemos aquí, después aquí, y echamos la tortilla. Bueno, primero el aceite, caballero. Un tilín, porque hay poco aceite. Entonces, echamos la tortilla, que ya está caliente esto. Y, tarán, la tortilla haciéndose ahí. Bueno, vamos a servirnos el con gris, que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Este con gris, obviamente, no lo hice yo. Porque yo soy muy mala cocinera. Aquí la tortilla. ¡Qué rico! Estaba loca por comer huevito. Hay veces que lo extraño. Foto, ¿qué? Ok, que revoltura del tomago. ¿Qué? Ya, vamos a ver ahí ahí. Dijo, déjame ser feliz. La gente de YouTube me quiere. ¡Qué rico! ¡Nada de verdad, nadie quiere el coco! Mira, tú no me quieres? Mira la vagina. Mira, a ver. A lo mejor a ti te da gusto, ¿eh? ¿Qué es, מה? Pufú. Pufú, pero es... ¿Qué gusto es? No, es más dulce. Mira, yo no me estoy contenta. No te gusta. Mi esposa no me apoya, caballero. ¿Dónde está este brillo? Mija, ese brillo pica. ¿Por qué pica? ¿Eso es normal? Claro, este brillo. Para que te hinche la boca. Y entonces te pica, pica siempre. Y te untaste un poquito. Te pica hasta, si te entra para adentro, también te pica. ¿Y para qué tú quieres algo que te pique? Pues no, Erick. Yo me lo compré porque decían que este brillo te ponía la boca así. Pero mentira, te hincha un poquito así, de la misma vez. Venga, trata de esconder un poco si hay dientes partidos. Hijo, que dientes partidos. A ver, mire para acá. Aquí tengo las rajas y aquí hay una chiquitica. Ahí no se ve bien, pero... Acuérdate de no morder ni... Te imaginas de ahí sin dientes. Ya. Te paga los huevos. Un momento, por favor. Que bien me quedan, nomás. Y es este Gil que llevó, así, el ambiente de nosotros, ¿viste? Si, es un poco más riquito. Le den el puto venido, le den el puto venido. Me gusta, me gusta el barcafe. Un repartirismo. Sí. Pero deberían hacer más café y más bares así, y el plan... Temático. Temático, onda. Mira, el vikingo y el Harry Potter, tiene... Tiene onda, son más friquitones. La aburrida de esa va a estar como... No se vayan. Poco el de mi... Del estilo de nosotros. Hasta ahora. Cuando tú entras al Edén, es ahí el traste. Y eso estaba lleno de vejigos reparteros de esto. Ay sí. Pero vejigos de 13... Tengo las cejas... Las cejas de lántima. Es la boca... ¿Quieres poner la boca así? Ay mío, pero me va a ponerle así. ¿Quieres poner la boca así? Espérate. Mira, mira. ¿Quieres poner la boca así? Ahora... Dios mío. Eri, los espejuelos me los van a romper. Esto es arroz que nos dieron de donaciones. Hace... Un tiempo. Ay, Dios mío. ¿Qué es esa mía? Hace... Ya un tiempo. Un módulo que nos dieron... Aquí... Para... Sobrevivir. Entonces vamos a abrirlo. Obviamente así no es... Mira, sí, sí se puede abrir. O sea, podrío ya. Y vamos a echarlo aquí para cocinar el azúcar. ¡Pero qué! ¡Mítelo! ¿Pero cómo lo vas a echar? Dos... Plata. A ver, ya... Ya habías echado, ¿no? ¿Ya te habías echado? Sí, no. Estoy llenando la lata. Y tres. Ya. Tres latas. Quedo un poquito aquí. Y ahora nada. Escogemos las... No, es que esto no hay que escoger. Mira, si hay que escogerlo, si tiene macho. Tiene basura. Yo pensaba que no tenía. Yo pensaba que no tenía. Como estaba el paquete, yo pensaba que no tenía basura. Nada, que ahora lo enjuagamos y cocinamos el arroz. Ya estamos cocinando el arroz con gris, caballero. Vamos a ver cómo va a quedar. Ojo, la cocinera es mi mamá, no soy yo. ¡Pumío! Caballero, ya se puso allá en la otra olla el pollo. Que hoy vamos a comer arroz con gris con pollo frito. Creo. Es pollo frito, ¿no? O en salsa. Pollo frito. Ahorita verán la comida. Qué rico. Comida cubana. Tradicional cubana. Bueno, falta yuca, falta... Noble cosa, pero bueno. Es lo que hay. Carne puerco. Carne puerco. Está perdido. Como muchas cosas aquí. Le voy a enseñar ahora las planticas de mi mamá que ella tiene aquí como un jardincito. Que ella misma vaya diciendo las planticas ahí más o menos. Porque yo no conozco el nombre de ninguno. Estos aquí son cactus. Diferentes tipos de cactus. A veces tienen florecitas raras de los cactus. Esto que es? Una malanga. Esto es una malanguita. Esto también, varios tipos de malanga. Esta es cintica o mala madre. Mala madre. Esta es... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Esa no es la del dinero? No. Esta es una suculenta. Estos también son cactus. Mira este qué lindo. Floreciendo ya. Tenemos por allá. Tenemos por allá. Además de una jicotea. Que yo creo que ya se los presenté. Le voy a poner ahora en pantalla. El video sobre presentándole mis animales. Mis animalitos. Mis mascotas. La jicotea ahí. Y varios tipos de... Esto que... Eso que dice la corona de Cristo. Una corona de Cristo. Malangas. Estas son malangas también. Yo descalzo y todo. Bueno, esto... Antes estaba más bonito. Pero, como pueden ver, es forma de una cestica. Aquí hay flores que están un poco secas. Antes estaban más chiquiticas. Ahora ya han crecido bastante. Aquí tenemos a princesa. Y estas florecitas a veces por la mañana florecen. Se ponen súper bonitas. Bueno, allá tenemos otra matica más. Y aquí les puedo enseñar mi hermoso barrio. Que hace rato no venía para acá. Ya tengo allá dos barrios. Pero bueno, aquí fue donde más bien yo nací. A mi mamá le encantan las matas. Las plantas. Yo no soy muy de eso. Pero bueno, supongo que cuando tenga la edad de mi mamá. A lo mejor me empiezan a gustar. Me interesen un poco. ¿Y esta calle aquí es de limón? De guayaba. Estoy perdida. Ahora que estoy aquí en mi cuarto. Una vez quería hacer un video de mi cuarto. Antes de que se pintara. Antes de que se pusiera este espejo. Antes de muchas cosas. Pero los videos los fui perdiendo. No los recuperé. Y quería hacer un video de eso. Pero bueno. No se pudo hacer. Entonces voy a aprovechar este video. Y voy a enseñarle el cuarto. En la entrada tengo. Esta hermosa bailarina. Que me la regalaron. Creo que fue el día de mi cumpleaños. No me acuerdo bien. Un poquito el vestido un poco sucio. Pero no importa. Entonces. Aquí atrás. Esta puerta. Antiguamente. Antes del cuarto estar pintado. Y todo eso. Tenía muchas. No sé si pueden ver. Más o menos. Ahí una. Unas manchas que tiene en la puerta. Tenía muchas fotos. Muchas postales. Una pila de cosas tenía. Hasta abajo está el piso. Y se las quité. Porque. Se veía feito. Y bueno. Se quedaron ahí marcas. Estos cuadros. Que me encantan. Los mandé a hacer. Tiene que ver. Con. Como que. Con mi vida. Con mi vida. De artista. No. Se lo voy a mostrar al revés. Porque no van a entender nada. Así. Bueno. Así pueden verlo mejor. Este cuadro. Significa. Baila primero. Piensa después. Eri. No me interrumpas. Y entonces. Tiene que ver con la fotico. ¡Hijo! Y entonces. Esto. Significa como que. ¿Qué significaba esto? Como que. Si puedes soñarlo. Puedes lograrlo. Entonces. Tiene que ver con la fotico también. Y nada. Que. Creación mía. Una comodita por aquí. Una comodita por allá. Un ventilador sirve. El otro no sirve. Bueno. Cosas. Esta cama. También la mandé a hacer. Quería tener mi cuarto. De blanco y negro. Pero no se pudo. Y. Sobre cama negro. No pude conseguirlo. Y nada. Que se quedó la cama así. Y nada más. Bueno. O bien el reguero. Nada. Seguimos por aquí. Normal. Un televisor. Este ventilador. Si. Tengo muchos ventiladores en el cuarto. Porque. En fin. Ahora mismo no tengo el cuarto organizado. Como yo quiero tenerlo. Pero. Si. En un momento lo tuve organizado. Y puse fotos. Y cosas lindas. Y todo eso. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Una cortina. Que. Me costó mucho trabajo. Porque. Esta cortina. Era una cortina grande. Y lo que hice fue. Eh. Picarla. Y. Eh. Organizarla. De manera tal. De que. Me quedara otra cortinita. Para esta ventana. Las ventanas son de aluminio. Ve. Y entonces. Para que no entre sereno. Ni nada de eso. Le puse las cortinitas. El palo que hay ahí. Ese palo que ustedes ven aquí. Es un palo de valleta. Un palo. Normal. De valleta. Una escoba. Bueno. Esto me lo regaló. Mi esposo querido. Que ya por cierto. Está un poco. Sucio. Y como es blanco y negro. También lo quise poner ahí. Ahí. Ahí había una ventana. Esto es una comodita. Que me hicieron. Compré el espejo. Un hermoso. Espejo. Y. Aquí. Tengo dos o tres libros. Y cosas importantes. Peluches. Que nunca he querido. Deshacerme de ellos. Que son de mi infancia. Y también. Cositas que me han regalado. Como feliz cumple. Cosas. Aquí. Bueno. Ahora mismo. No tengo casi nada. Porque. Tengo. En. En la casa de mi esposo. Que es donde me estoy quedando. Tengo muchas cosas. Y por eso. No hay. Ningún. Casi nada. Aquí. Bueno. Como. Pueden observar. Hay reguero. Y. Nada. Aquí. Más trastes. Y más cosas. Aquí. También. Más trastes. Y más cosas. Parece un cesto de basura. Pero es. El cesto de la ropa sucia. Ahora mismo. Como no estoy viviendo aquí. Si estoy viviendo. Pero. No estoy viviendo. Más o menos ahí. Está vacío. Simplemente. Hay unas aguas ahí. Unos trastes ahí. Y aquí. Eh. Para poner los bolsos. Obviamente. No hay tantos bolsos. Simplemente. Hay tres bolsos. Y unas aguas. Porque. Ya les digo. No estoy viviendo aquí. En esta parte de aquí. Es. Mi closet. Miren. El reguero. Si. Hay reguero. Bueno. No hay tanto reguero. Este closet. Yo quería. Poner. Una puerta. Pero vino la pandemia. Las cosas empezaron a subir. Etcétera. Etcétera. Y la cortina está ahí. Para que no se vea tanto reguero. Pero yo quiero poner. Una puerta. En un futuro. Y. Bueno. La puerta sería. Como la de mi mamá. Que se la voy a enseñar ahora mismo. Caballero. Las puertas serían así. De. Corredera. Que están muy. Muy. Muy prácticas. Pero. Eh. No se pudo. Y entonces. Nada más. Se puso puertas aquí. En este cuarto. Mi cuarto se quedó en esa. Y nada. Caballero. Que. Este es mi hermoso cuarto. Y ahora vamos a ver. Si ya la comida está. Para ver si comemos. Porque hay hambre. Y este cuerpo flaco. Hay que. Eh. Darle comidita. Comidita casera. Cielo. 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 Y. Cielo. Cielo. Ahora tenemos. La parte que a mi no me gusta. Fregar. Los platos. De la comida. Mami, ¿tú vas a fregar o voy a fregar yo? ¿Tú? ¿Quieres decir no? Mami, frega tú. No, no. Tú. Mami, yo soy joven. Y yo soy más viejita. Estoy cansada. Ay, no soporto fregar los platos. Echa cervecita aquí. Pásame la máquina número bajito esa. Qué mal se ve esto de noche. Estamos aquí. Ay, casi se bota esto, hijo. Aquí compartiendo y tomando una cervecita rica de un pareja. Un besito. Un besito para que la gente sepa que tú me quieres mucho. Ay, qué lindo. Y mi pumillo. Ese es mi pum. Mi pumillo. No se ve nada. No, no. No, no. No se ve nada. No. No, no. No, no. 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 una tarde feliz aquí con mi gente ahora me van a interrumpir ya sé que me iban a interrumpir y nada que si te gustó este video no olvides regalarme un like y suscribirte aquí en este canal hermoso y querido y todo eso y ven pues para que despegue el video conmigo pofi dale hijo un momento, sale liana ven acá ven acá rápido, rápido, le dame un besito ya y yo lo posto y lo pongo así que pesado, ven acá ahí sin tanta muela, sin más bla 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 los espero en el próximo video chaido